Hola amigos, bienvenidos a la clase de español. Vamos a ver qué hora es. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son las nueve. Así que, oh, decimos qué, buenos días. Aquí están mis maracas y decimos, buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, buenos días amigos, buenos días, amigos, buenos días, amigos, ¿cómo están? Muy bien, excelente chicos. Y vamos a contar, vamos a contar, vamos a contar. Y decimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien amigos. Y a ver, ¿qué colores tengo yo hoy? A ver, tengo unas pelotas. Decimos, pelotas, pelotas, pelotas. ¿De qué color es esta pelota? Morada, 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 morada. A ver, amigos, ¿y de qué color es esta pelota? Amarilla, amarilla, amarilla. Muy bien. ¿De qué color es esta pelota? Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Muy bien. ¿De qué color es esta pelota? Roja, roja, roja. Roja, roja, roja. Roja, roja, roja. Roja, roja, roja. ¿De qué color es esta pelota? Verde, verde, verde. verde, 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 verde. ¿Y de qué color es esta pelota? Anaranjada, anaranjada, anaranjada. ¿Recuerdas del color de mi sombrero? Mi sombrero es anaranjado, la pelota es anaranjada. Muy bien, muy bien. Y vamos a repasar lo que hemos aprendido porque todos nosotros somos artistas. Yo soy un artista. Tú también, amigo. Yo soy un artista. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el pincel, el pincel, el pincel. Muy bien. ¿Y qué tenemos por aquí? Sí, el lápiz, el lápiz, el lápiz. ¿Y qué tenemos por aquí? Las tijeras, las tijeras, las tijeras. ¿Y qué tenemos por aquí? El pegamento, el pegamento, el pegamento. ¡Excelente, amigos! Y decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las orejas? Las orejas, las orejas, las orejas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombros? Los hombros, los hombros, los hombros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las rodillas? La rodilla, la rodilla, la rodilla. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la nariz? Nariz, nariz, nariz. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la boca? La boca, 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 la boca. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las manos? ¡Manos! 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 ¡Muy bien, chicos! Hoy te tengo un proyecto de arte. A ver, ¿qué tengo en mi proyecto de arte? Y decimos aquí, mi proyecto. Tengo pintura. Aquí tengo mi pintura, chicos. Ahí está mi pintura. Tengo amarillo, verde, azul, rojo, morado. Pero, ¿qué voy a pintar? Voy a pintar un zapato. A ver, voy a pintar un zapato. ¿Y qué tengo para pintar los zapatos? Yo tengo un pincel, un pincel, un pincel. Yo tengo un pincel. Es para pintar. ¡Mira cómo me quedó mi zapato! Mi zapato es rojo. Mi zapato es rojo. Muy bien. Y a ver si yo pinto otro zapato. A ver, otro zapato. Yo tengo un pincel, un pincel, un pincel. Yo tengo un pincel. Es para pintar. Mi zapato es amarillo. Mi zapato es amarillo. A ver, otro. Otro zapato. Otro zapato. Yo tengo un pincel, un pincel, un pincel. Yo tengo un pincel. Es para pintar. Mi zapato es azul. Mi zapato es azul. Muy bien. Aquí tengo mi zapato. ¡El último! Yo tengo un pincel, un pincel, un pincel. Yo tengo un pincel. Es para pintar. ¡Ah! Mi zapato es verde. Mi zapato es verde. Chicos, ¿y este pincel es grande o es un pincel pequeño? Mi pincel es grande. Mi pincel es grande. Mi pincel es grande. ¿Y de qué color es mi pincel? Mi pincel es verde. Mi pincel es verde. Mi pincel es verde. Muy bien, amigos. Y tengo aquí unas bolsas de mis proyectos. A ver, ¿qué tenemos en la bolsa? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué tengo aquí? ¡Sí! ¡Chicos! Las tijeras, las tijeras, las tijeras. Yo tengo las tijeras, las tijeras, las tijeras. Yo tengo las tijeras. Son para cortar. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tengo yo en esta bolsa? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué tengo aquí? ¡Ah, chicos! Yo tengo el lápiz, el lápiz, el lápiz. Yo tengo el lápiz. Es para dibujar. Muy bien. A ver, ¿qué tengo en esta bolsa? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué tengo aquí? Yo tengo el pincel, el pincel, el pincel. Yo tengo el pincel. Es para pintar. Chicos, ¿y este pincel es grande o es pequeño? El pincel es pequeño. El pincel es pequeño. ¿Y qué tengo en esta bolsa? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué tengo aquí? Yo tengo el pegamento, pegamento, pegamento. Yo tengo el pegamento. Es para pegar. Muy bien, chicos. Y decimos, adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, adiós, adiós.